¿Cómo no voy a quererte? Después de todo lo que has hecho Te miré y me dije aquí Voy a quedarme los sospechos Y no me equivoqué Tu forma de ser Y cómo sonríes Sin exagerarte No serías tan perfecta Ni mandándote hacer Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegar La había dado por perdida Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo ¿Cómo no voy a admirarte Con tan buenos sentimientos? Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo Y me sigas eligiendo a mí Es calibre 50 chiquitita Chiquitita Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida Si llenas de vida mi vida La misma que me sigas La misma que antes que llegar La había dado por perdida Me conozco bien Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Cómo no voy a admirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí Y te agradezco tanto Y te agradezco tanto Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Y te agradezco tanto Y te agradezco tanto Y te agradezco tanto